Vivir es algo más que disfrutar De los placeres que nos da la vida Vivir es escapar de esa misión interior Y mirar hacia el dolor de los demás Vivir es una gran satisfacción Cuando abrazamos la razón de crear Para la humanidad Vivir es alegría cuando vemos muy felices Sonrientes juntos todos por igual Vivir es una gran necesidad De que todo ser humano alcance su libertad 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 Vivir es algo más que disfrutar De los placeres que nos da la vida Hermosa es la vida Que bello toca ese muchacho El bola Con mucho sentimiento Así vive su vida Vivir es algo más que disfrutar De los placeres que nos da la vida Vivir es una gran necesidad Vivir es algo más que disfrutar De los placeres que nos da la vida Vivir es una gran necesidad Vivir es una gran necesidad De los placeres que nos da la vida De que escapar de esa misión interior Que nos da la vida De que pensar en el dolor En el dolor de los demás Que nos da la vida Que la vida te trae sorpresas Que nos da la vida Vivir es una gran necesidad Que nos da la vida Cuando damos un palito Que nos da la vida Sonrientes juntos todos por igual Que nos da la vida Que alegría cuando no hayan infelices Que nos da la vida Padeciendo de algún mal Que nos da la vida La vida es así Que yo no quiero discutir Yo vivo mi vida Que yo no quiero discutir Yo vivo mi vida Yo no quiero discutir Yo vivo mi vida Yo quiero felicidad 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 El chico de esa venencia Yo quiero felicidad El muchacho del trabajo Yo quiero felicidad 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 Para mi vida Yo quiero felicidad Hay que vivir la vida Como se trata Yo quiero felicidad Felicidad Yo quiero 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 felicidad